¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Heavy Metal Machines. Antes de empezar quiero decir que esto no es una promoción, ya bueno fuera que a mí me estuvieran promocionando, pero bien, estamos en este juego, les voy a explicar más o menos en qué consiste. Como pueden ver aquí tenemos una pues diferente variedad de coches, cada uno tiene pues diferentes habilidades, diferente duración, diferente velocidad, diferente todo, ¿no? Hay diferentes categorías que son, se puede decir que es destructor, arrasador y no sé qué tanta cosa. Unos son para atacar, unos son para pues ayudar al equipo, otros son para reparar, etcétera, etcétera. Yo me estoy escogiendo este que es String, Stingray, Stingray, bueno este que tengo pues, porque siento yo que es uno de los mejorcitos, claro, a lo mejor el que juegue esto y dicen, ah no, pues a mí me parece diferente este otro coche, etcétera, etcétera. Ahorita les voy a ir comentando más o menos de qué va consistiendo el juego. Este juego ahorita lo estoy trayendo solo para ver si a ustedes les gusta y así ver si yo puedo seguir trayendo más de este tipo de videos. Ahorita les voy a explicar en qué consiste porque ahorita nos van a poner el mapa. Como acaba de decir el del juego, hay que llevar tres veces la bomba al área del enemigo. Como pueden ver, ahí tenemos el mapita marcado, esa línea azul es la zona que nosotros tenemos que seguir cuando tomemos la bomba. Ahorita les voy a decir, les voy a explicar cómo se juega esto. Es un 4 contra 4 y ahorita que entremos a la partida les voy a explicando más o menos de qué consiste. Y obviamente si veo que les gusta este video, pues seguiría trayendo más partidas, probando diferentes coches, etcétera, etcétera. Pues obviamente va a ser la decisión pues de ustedes, que si les gusta o no este video. Así que bien, eso es necesitar un poquito en cargar, pero no hay ningún tipo de problema. Y ahí tenemos a la derecha todos los controles. Vale, como dije, varios coches tienen diferentes habilidades. El mío tiene dos disparos, una habilidad especial que es un rayito que puede matar a cualquiera de un solo disparo y una especie de impulso que te voy a mostrar. Hacemos ese impulso y avanzamos un poquito más rápido. Aquí en el centro tenemos esta bomba. La tenemos que tomar con B. Ahorita ya la tiene el enemigo, pero tenemos que hacer todo lo posible para quitársela. El enemigo, o cuando uno tiene la bomba, no puede pasar por ciertas zonas. Ahorita como yo acabo de pasar aquí, no sé si vieron que ahí se puso una línea amarilla. Esa línea amarilla es una especie de barrera que el jugador no puede atravesar una vez que tiene la bomba. Ahí en esas paredes, pues sí, se genera una barrera que le impide pasar al jugador. ¿Vale? Y aquí se puede decir que es como que anotar goles, se puede decir. La habilidad esa que les digo, que mata de un solo disparo, tarda en recargarse un rato. ¿Vale? Vamos a salir a salir. Tengo que alcanzarlo para quitársela. ¡Ah! ¡Ay Dios, casi! Casi la logramos quitar, porque sí, cuando llegan a disparar muy, muy despacio, sí hay posibilidad de quitarse antes de que anoten gol, se puede decir. Vuelve ahí el compañero Kroker, se la quitó, pero como se fue hacia la pared, ya no pudo hacer nada. Así que ven, esta es una ronda de tres goles. Obviamente el que llegue a tres gana. Así que bien, vamos a darle otra vez. Vamos a intentar llevarnos la bomba, a ver si conseguimos anotar una gran cantidad de goles. ¡Ganarle! Y nos metimos que era el botón. Ahí la agarraron. Ahí la tiene el compañero. No sé si vieron que ahí en esa barrera se atoró. Es porque tenía el balón y no puede atravesar las paredes. O esas zonas, los atajos, se puede decir. El que tiene la bomba tiene que seguir el camino en concreto. O sea, el camino que se vio marcado en el mapa. Y luego pueden ver que hay unas curitas verdes allá arriba. Es solamente cuando tú estás mal de vida, antes de que te maten, puedes salirte de la pista, se puede decir, y tomar esa curita para regenerar vida. Te regenera la vida al máximo, no hay ningún tipo de problema. Así que muy bien por el compañero que acaba de anotar gol. Y ahí está. Perfecto. Hay dos maneras de aventar la bomba. Uno, que nada más presiones B o soltar y sale la pelota solita. U otra, que mantengas presionado para que la pelota se pase en frente del coche, se cargue y salga disparada. No sé si me estoy explicando demasiado y eso que ni siquiera está promocionado. Así que los de Heavy Metal ya pueden, no sé, darme unos... un carrito mejor. O algo por el estilo. Pero bien. Continuamos, pues. Obtenemos... Bueno, o el compañero obtiene la pelota. Hay que protegerlo de que no se la vayan a quitar. Y si la llegan a quitar, pues intentar agarrarla nosotros. Vale. Dios. Vale. ¿Vieron que el compañero lo asustó? Es porque en ese... esa zonita roja en concreto es una zona que cuando tú tienes el balón no puedes tocar ya que sueltas la pelota. ¡Ah! La dejamos. Si no, no hay alguien. Uf, casi. Que lo malo es que ese es un disparo muy preciso. Pero como les digo, o sea, ese disparo mata a cualquiera. Incluso a la maquinota esta grande que tengo aquí enfrente. Vale. Anotamos el segundo gol. Vamos por el tercero. Que espero, por favor, anotar yo o algo por el estilo porque... Sí, hace falta. Vale. Y lo bueno es que, si no me equivoco, el rayo que estoy ocupando ahorita, o sea, el rayo que es la habilidad especial, creo que puede matar a más de un enemigo. Eso es lo interesante. Así que bien, vamos a darle. Nos queda un gol. De momento los del equipo contrario. No tienen complicado. Pero mientras no hagan una buena jugada, todo está bien. Bueno, la tenemos nosotros. Y quieren salir. Vale. Me regenero. Muchas gracias. No. Ahí está. Me regenero vida. ¡Cuidado, señor! ¡Puey, no toques eso! Vale. ¡Eh! La tienen ellos. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Vale. Lo perseguimos. Soltó la bomba. ¿Quién este otro? ¡Supre tocaos! ¡Ah! Vale, no le di al de la bomba, pero le di a uno. Y como vieron, lo destruí enseguidita. Eso es algo que me gusta de este coche. Porque su cadencia de disparo es... Es buena, se puede decir. Es bastante rápido. Vale. Lo destruimos rápido. Vale. La tenemos. Vale. Hay que quitarle a ese del camino. ¡Ay, me toro! ¡Vamos, compañero! ¡No cometas estupideces! ¡Y corre! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dios, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Le saltó! ¿Por qué? Venga, no hay problema, no hay problema. Tenemos que recuperarla lo más rápido posible. ¿Vale? ¿Se la quitamos? ¡Me la llevo yo! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡No, no la voy a pasar, no la voy a pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No toques, no toques! ¡No toques las paredes! ¡No toques las paredes! Vale, la tengo otra vez. ¡Quítense! ¡Uy! ¿Vale? ¡Equivamos! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡No, no! ¡No tengo que tocar las paredes! ¡Y adiós! ¡Muy buenas! ¡Bum! El último gol al final de la partida y conseguimos la victoria. ¡Uf! ¡Buah! Ahí lo solté rápido porque incluso cuando yo quisiera yo cargar la pelota para lanzarla con más fuerza es muy probable que me la lleguen a quitar, así que no era algo recomendable, solo tenía que soltarla. Así que bien, una muy buena partida, conseguimos la... la victoria. conseguimos anotar, aunque sea un solo gol y aunque sea al final de la partida. Así que bien, aquí ya recibimos nuestros premios. Ahorita nos ponen en qué tiempo cada quien anotó un gol o qué cosas hizo cada... pues integrante del equipo, se puede decir, ¿no? Así que bien. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos una listita abajo sobre quién anotó cada cosa. Así que bien, una partida muy buena. ¡Uf! Así que bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero de verdad que les haya gustado decir así, denle un buen like. Suscríbanse, activen la campanita si quieren ver más de este juego. Obviamente, este nada más lo traje por probar. A mí este juego me encantó y eso que no está patrocinado este video. Y ya bueno, fuera. Así que bueno, si les ha gustado dejen un buen like, así me hacen saber a mí que quieren que traiga más de este juego. No estoy jugando con diferentes coches, en el modo competitivo, etcétera, etcétera. Así que eso ha sido todo y sin más que decir, yo soy RichieGamer y nos vemos hasta el próximo video. Y adiós.